que dirige nuestro gobernador Sergio Uñac. Y por demás, siempre ha sido muy importante este mensaje, rinde cuentas de lo que pasó y proyecta el año que arranca. Así que la verdad que bueno, con muchas expectativas, porque hay mucha tarea, mucho trabajo siempre en esta provincia, de parte de este gobernador.